Hola a todos, mi nombre es María Andrea Féniz Abudero. Soy estudiante maestría de ingeniería ambiental y civil. Actualmente estoy trabajando con la Universidad Testológica de Bolívar. Hago parte del semillero de investigación en ciencias comunitarias. Y más de todo he enfocado a estudios muy locales, en el caso mío de enfermedades coralinas y enfermedades comunitarias. Bueno, decidí enfocarme en la ingeniería ambiental porque desde su vista siempre me ha gustado el tema de las ciencias ambientales, cuando estudiaba en el colegio, la química, todo eso me llamó la atención. Entonces, así fue como conocí la carrera y con cuerpo a medida que iba dando también más materias, más enfocadas a cada uno de los, digamos, a las matrices ambientales que se trabajan. Fui agarrándole más cariño hasta, digamos, llegar a las funciones que estoy ahora, trabajando con parte de la maestría, que sería aplicar todos esos conocimientos de ingeniería ambiental, digamos, un campo mucho más específico. Bueno, con el grupo de investigación estamos trabajando diversos problemas ambientales locales. Hemos trabajado desde la presencia de contaminantes acuáticos, de contaminantes emergentes en su áreas acuáticas, y en el caso de este sitio también estamos trabajando con enfermedades coralinas en Cartagena. Entonces, es un tema que nos ha llamado mucho la atención porque no solamente es desde la parte biológica que se está estudiando, sino también tiene un componente informático, tiene también, digamos, un multidisciplinario. Bueno, de aquí a 10 años me gustaría trabajar en el doctorado, también enfocándome a problemas ambientales de aquí de Cartagena. Siempre me he imaginado seguir estudiando, seguida también porque a la largo nunca deja de aprender. Y lo bonito de todo es que aprender y transmitir todos mis conocimientos a los estudiantes, a las comunidades locales. Y porque a la larga no es solamente trabajo de una sola persona, sino de todos con la comunidad en grupo. Bueno, es importante porque son carreras multidisciplinarias que no son solamente de un trabajo inmecífico. Lo que yo no tengo puede que otra persona me ayude y pues eso son cosas que no distinguen de género, no distinguen, digamos, de condiciones iniciales a la larga. Todos como comunidad nos completan todos los problemas ambientales porque el talento es de todos, no es solamente de los hombres, no es solamente de las mujeres, sino de todos en una comunidad. Y pues es chévere trabajar en grupo y en conjunto para, digamos, solventar y buscar nuevas alternativas, soluciones para mitigar todos los problemas desencaucados. ¡Gracias! ¡Gracias!